Se me antojaron unos frijoles charros y no tenía todos los ingredientes, pero con esto créanme que quedaron súper deliciosos. Yo creo que es el sazón lo que cuenta, ¿a poco no? Bueno, pues aquí voy a poner a hervir los frijoles. Esta vez ocupé unos rojos grandes. Por 40 minutotes los puse en esta olla de presión y ya estuvieron, vean nada más. Aquí tengo un paquete de salchichas y un paquete de tocino. Primero voy a cortar en cubitos el tocino y lo voy a poner a freír. Ya cuando esté como a punto de chicharón le voy a agregar las salchichas. Pasados unos 5 minutitos le agrego 2 dientes de ajo picados, pues para que le den un sabor riquísimo aquí a mis frijoles. Luego le voy a agregar jitomate, cilantro y cebolla aquí a mis salchichas y al tocino. Como se dieron cuenta, esto se cocina a la mexicana y bueno, pues aquí no hay pierde, no hay pretexto para no prepararlos. Ya le agregué aquí los frijoles, ya hirvieron 10 minutos junto con las salchichas y todo lo que le pusimos al principio y vean nada más. Hoy sí que me serví una cazuela llena de frijoles porque tenía mucho antojo, pues casi no los hago. Y cuando los hago, créanme aquí, a todos les encantan y todo se termina. Como se dieron cuenta, es algo bien fácil de preparar. Es una comida muy sencillita, pero bien mexicana. Y como siempre, muy, pero muy a mi estilo poblano. Ahí se los dejo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!